...y gracias por el poder... ...y tenemos una playera... ...y un chino de falta, que veo... ...y un caleto... ...y un celular... ...y yo creo que es... ... bueno, vamos a... ...se avienta... ...se lo quito a la gordo... ...se lo quito de aquí... ...se lo quito de aquí... ...no me acuerdas de aquí... ...no vamos a tragar un tiro de... ...la falta de... ...no me asustan bien... Gracias. 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 Gracias.